Si ciegaños te perdieras, si ciegaños te perdieras, yo doscientos te buscaran, si supiera que eres muerta, al otro mundo pasará. ¿Cómo quieres que me acueste? ¿Cómo quieres que me acueste? Ya en cama, ¿qué me ofendiste? Ya en cama, ¿qué me ofendiste? Ahora quiero que me digas, ¿con qué corazón lo hiciste? Quítate de la ventana, quítate de la ventana y no seas ventanera. La chicha de Buenamarca no necesita bandera. 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 Yo me casé con usted por tomar buen chocolate. Y ahora me sale diciendo que el molinillo no bate. Y ahora me sale diciendo que el molinillo no bate. Más y con eso peco mejor me alejo y me voy de aquí. Más y con eso peco mejor me alejo y me voy de aquí. A buscar tondero que bailar al anochecer. Chola majadera me dirán al amanecer. Chola majadera me dirán al anochecer. Ese molino viejo no muele trigo, no muele trigo. Y si muele, muele, muele conmigo. Y si muele, muele conmigo. Y si muele, muele conmigo. Ya está la vuelta. Y si muele, muele conmigo. Y si muele, muele conmigo. Y si muele, muele conmigo. Muele conmigo Allí, allí, ahí Y si muele, muele conmigo Y si lo hace Muele conmigo Y si muele, muele conmigo Y hace la vuelta Paisana Yo me casé con usted Por tomar buen chocolate Yo me casé con usted Por tomar buen chocolate Y ahora me sale diciendo Que el molinillo no bate Y ahora me sale diciendo Que el molinillo no bate